Marisa, Presidente Provincial, Igor, mi amigo, parte de la Dirección Nacional, delante de la Dirección Nacional, Anujo Pascual, alcalde, te sigue, Rogelito García, porque de eso me cargaré yo. A la Senadora, Doña Giné Bornigal. ¿Por qué digo mi Senadora y hago un paréntesis? Siempre he considerado que dentro de los actores políticos que tiene la provincia de Puerto Plata, Doña Giné ha representado un papel fundamental, sobre todo para el empoderamiento de la mujer y para hacer una gestión de la provincia de Puerto Plata. No le digo doña, Giné Bornigal. Ese papel que ha jugado ha sido determinante para el empoderamiento de la mujer en la defensa de la provincia de Puerto Plata. Doña Clarisa, debo decir que aunque estábamos en partidos diferentes, siempre ha habido un lazo que nos une por un tema familiar. Y a Lurco, que ya les abuelo, Lurco. Ese es un lazo que está permanente de por vida. Mi compadre, Donnie Peña, que vino desde Santo Domingo, que ha sido un asesor político desde que inicié esta carrera y vino a darme apoyo un día tan importante como es el día de hoy. Los candidatos a diputados, a la doctora Lidia, mi amigo y vecino, a Emil Durán, a cada uno de ustedes. Un hombre que pueda omitir, que fue cuestión de tiempo, pero les saludo y agradezco a cada uno de ustedes de manera particular y especial a la prensa. Miren, como dijo el presidente, José Ignacio, estas son decisiones que no son fáciles. Pero bien sopesada, bien analizada, uno llega a la conclusión de que en la vida deben darse cambios, transiciones que le permitan a uno, de algún modo, ser un instrumento de mejor servicio a la sociedad. Un instrumento que pueda verdaderamente hacer aporte a la sociedad dominicana y de manera muy particular a la provincia de Puerto Plata. Yo hoy, junto a un grupo de hombres y mujeres paliosos que han estado siempre pendientes y detrás de mí para que tomemos decisiones en conjunto como un equipo, he tomado una decisión firme, determinada de formar parte del Partido Revolucionario Moderno para aportar al crecimiento de esta institución a los triunfos de los diferentes candidatos en la provincia de Puerto Plata y de manera muy especial al triunfo que representa el desarrollo y el cambio en República Dominicana a través del presidente Luis Rodolfo Abinader. Hoy, quienes están aquí hoy conmigo, son muchos, y les pido por favor que me perdonen por no comenzar a mencionar no, pero hay desde amigos, leales, un equipo leal que se ha mantenido, presidentes de intermedio, presidentes del comité de bases del PLD que están aquí hoy presento. Lo que falta. Y lo que falta. Lo que falta. Falta mucho, créanme. Estamos representados aquí posiblemente el 40, el 35% de lo que somos como equipo y personas que creen en nosotros por nuestro accionar, que creen en nosotros por nuestro comportamiento cívico ciudadano y por el interés de hacer aporte no solamente a un partido, sino también a la sociedad de Puerto Plata. Agradezco firmemente la oportunidad que me brinda el PRM, agradezco la recepción que hoy me han brindado cada uno de sus miembros y aclaro que he mantenido una relación sana, buena desde mis inicios políticos con todo el entorno que está alrededor del PRM y la vida política de Puerto Plata. Porque no creo que la política sea una herramienta para polémicas, creo que la política es una herramienta para servicio. Y es por eso, como decía el presidente José Ignacio, que cuando usted llega al poder...